La industria ha estado cerrada durante estos meses. Todos los hoteleros hemos sufrido. Las cadenas hoteleras más importantes que hay en República Dominicana, o sea, las propietarias del 50% de las habitaciones del país o más, son las mismas que tienen hoteles en otros destinos cercanos y competencias nuestras. Si ya le han dado el banderazo de abril en Cancún o en Jamaica, y aquí no se lo han dado, todo su esfuerzo lo van a poner en abril en donde, o donde le dieron el banderazo para que abra primero. Raineri dijo que si somos los últimos en montarnos en el tren, es posible que otros mercados que ya han abierto y otros que tienen fecha de reapertura, capitalicen la llegada de turistas. El empresario Frank Raineri, presidente del Grupo Punta Cana, habló este martes en el sexto conversatorio virtual de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, Adompretour, sobre la situación actual y retos del turismo dominicano. ¡Gracias!